Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Valencia y me gustaría compartir una de mis experiencias de lo que mis abuelos y mis padres me enseñaron, como es la importancia de hacer los adobes. Los adobes son un material muy esencial para nuestra comunidad, porque todos ellos construyen sus casitas de adobe. El proceso de cómo se hacen los adobes es lo siguiente, se usa manur de caballo, por ejemplo, este es el manur de caballo, nada más de caballo, porque de otro animal, como de vacas, de chivas, no sirve, se quiebran, se desmoronan, por eso es importante que el material debe de ser de caballo y tiene que ser medido. Por ejemplo, ahorita yo acabo de hacer este proceso de ya está listo para ya empezar a hacer una muestra de cómo se hacen los adobes. También se tiene que tener un material, un molde. Es importante que hagan un molde primeramente, antes de empezar a batir o querer hacer los adobes sin el molde. Entonces, ahorita aquí el muchacho este va a hacer este proceso. Puedes batir y echarle a la carretilla, por favor. Los adobes también, cuando se construye una casita, pues no necesita de refrigeración, no necesita de calentón, porque son material muy fresquecito en tiempo de calor, se pone muy fresquecito y en tiempo de frío se pone muy calientito, así es que no necesita mucho. Con un poquito de ayuda y también, por ejemplo, también para resguardarlo, porque como es de tierra, manur y agua nada más. Entonces, tiene que protegerlo de las lluvias. La tierra, yo la traje de acá como de unos 200 pies de distancia. El manur también lo conseguí de un rancho, así es que ese es el proceso que debe de haber y luego tener agua constante. Este es el molde que debe de hacerse. Este es un molde que está construido por un servidor y agarra cuatro adobes. Si lo pueden ver, si lo pueden apreciar, eso es lo que debe de hacer y tener un área como este pedacito que ven aquí. Es un área que debe de estar limpia para que no tenga mucha piedra, que no haya palos, que no haya espinas, que no haya nada. Que esté completamente limpio. Así es que ahorita le voy a pegar una lavadita, porque cada vez que se va a utilizar, se necesita mojarlo. Entonces, yo voy a hacer esto. No cabe, pero a ver cómo le hago. Esto es lo que debe de hacerse uno, pero cuando tiene todas las cosas a la mano, es más fácil. Ahorita, por lo pronto, ya es nada más para intercambiar el conocimiento que mis padres me enseñaron. Yo con gusto lo comparto. Bueno, a ver si se puede más. Ahora sí, Chris, por favor, ¿me lo puedes traer? Tráeme la carretilla, por favor. Un poquito de agua. Nomás echarle un poquito nomás con el vaso. Con el vaso, écharle un poquito. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás. Ahora, esto es lo que debe de hacerse. En el adobe, se tiene que picar bien, para que no quede poroso, para que no tenga aire. Y salga un adobe bueno, bonito, como usted lo quisiera que todo el tiempo saliera bien. Esto es una construcción, una casita. También le puede servir para resguardar semilla original, orgánica, para que no se pudra. En muchas maneras puede utilizar la casita, yo hice una casita personalmente, que ahorita en un ratito más se la voy a mostrar. En realidad, yo hubiera hecho esa casita para un chat nada más, pero ya a mi gente le gustó y quiere que le pegue otro cuartito más. Y lo voy a hacer, pero ya en el futuro voy a hacer otros adobes para complacer a la familia. De todo se utilizan estos, aunque salgan de esa manera, siempre se utilizan. Se utilizan las mitades, es como todo material, no se pierde nada. Todo es manual y trabajado. Creo que con esto hemos culminado y espero que hayan entendido la poca experiencia que con gusto he compartido con todos los hermanos que quieran aprender. Que quieran aprender, a lo mejor algún día se dan la vuelta por acá, por el área, por acá por la casa y me gustaría enseñarles ya más adelante más conocimiento de otras experiencias. Gracias y buena suerte para todos. Gracias. 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 Gracias.